Este encuentro es con el fin de encontrar otra vez con los excompañeros del colegio y de la promoción 92 y la verdad que estamos todos muy contentos de volver a encontrar amigos, antiguos excompañeros y compartir un momento único con nuestro uniforme que es algo maravilloso y con nuestra insignia que representa el orgullo de ser egresado del Centro Regional de Educación. Bueno, la fiesta está prevista para el 29 de julio y a través de este medio hago extensivo a todos los excompañeros que se preparen para reunirnos nuevamente de esa fecha y compartir un momento único con todos los amigos, con todos los egresados de la promoción 1992. Asimismo es, hay todavía mucho tiempo y a los compañeros que no pudieron venir hoy tienen todavía tiempo para comunicarse con los organizadores, para adquirir sus adhesiones y podamos compartir un momento excelente con antiguos amigos y compañeros. Estamos haciendo una sesión de fotos, quería invitarle cordialmente a todos los alumnos de la promoción 92. La fiesta es el 29 de julio y espero que puedan participar, están todos cordialmente invitados y podamos hacer una fiesta digna de este colegio, este prestigioso colegio que es el Centro Regional de Educación. Así es que todos ya están sabiendo, el 29 de julio, así es que todos pueden participar cuando quieran, cuando quieran, pueden ponerse en contacto. Gracias.